Gracias a todos los que estáis ahora conectados y en general por seguirnos en esta serie de mini webinars. Esta es ya la cuarta entrega y el protagonista de hoy será Ángel Lorenzo, que expondrá en un par de minutos básicamente su visión sobre el aprendizaje en torno a los incendios forestales en base a su experiencia y nos hablará del proyecto de Aula Abierta. Muchos de vosotros ya conocéis un poco la dinámica del Fire Home School, pero para los que nos acompañáis por primera vez, explicaros que estos mini webinars pretenden difundir conocimiento en torno a los incendios forestales y básicamente aprovechando este confineamiento desde la fundación, os ponemos la plataforma Zoom y vosotros sois los protagonistas durante 30 minutos para exponer cualquier proyecto, actividades, iniciativa, acción, relacionada siempre con el mundo de los incendios forestales. Para aquellos que no nos conozcáis, somos una fundación dedicada a la ecología del fuego y a los incendios forestales. En el chat os hemos dejado el enlace de la fundación donde os invitamos a visitarla y así poder consultar todas las acciones y proyectos que realizamos. Si queréis estar más informados, siempre podéis suscribiros gratuitamente a la newsletter y ahí recibir la información y todo lo que realizamos. El mini webinar tendrá una duración de media hora, de 30 minutos. Ángel presentará durante 20 y los últimos 10 ya estarán dedicados para vosotros, para que preguntáis lo que queráis. Como veréis en vuestras pantallas debería aparecer un icono donde estarán preguntas y respuestas y aquí pincháis y es donde podréis formular las preguntas. Una vez dicho esto, presento a nuestro cuarto panelista. Ángel Lorenzo ha trabajado durante 10 años en InfoEx y a día de hoy trabaja en Infoca desde el 2017. Además, sin querer buscarlo ha llegado a ser un poco un influencer en torno a los incendios forestales con su canal de YouTube de Extremadura Fire. Ángel, cuando quieras... Pues hola a todos. Lo primero a la Fundación Pacuesta, muchas gracias por esta oportunidad y deciros que no me veo, por cierto, no sé si me están grabando ahora mismo, pero... Sí, 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 se te ve, se te ve. ¿Se me ve? Vale, yo no me veo, pero bueno, mejor así. Comentaros que todo esto empezó, yo empecé en Incendios Forestales en 2007 y con el conocimiento justo para no meter demasiado la pata, vamos. Y sí me he dado cuenta con todos estos años en Extremadura para poder presentarnos a este trabajo y que pasaron un concurso oposición. Durante esos 10 años, pues yo me estaba constantemente preparando las oposiciones. Una vez sacaba en bolsa, otra vez era oposición. En la bolsa hubo una nota en las oposiciones de suspensión. No lo entendía. Como era cuando me tocaba en principio sacar plaza, no había... no era capaz. A lo mejor es algún problema, amigo. Pero bueno, poco a poco siguieron saliendo ofertas y me fijé, por ejemplo, en Andalucía. Y en 2017, en febrero, salió la oferta de empleo público y en un muy corto periodo de tiempo. También estaba presentándome en Castilla-La Mancha, zona centro y zona sur de la península ibérica, para los que no se dice por aquí. Y al final, pues, tuve la opción de poder firmar una plaza como indefinido en Andalucía, en un momento bastante curioso de mi vida, ¿no? Tenía por medio una mudanza, ya llevaba tiempo viviendo con mi pareja, nos casábamos un 27 y resulta que ese día mismo me coincide con la parte de pruebas físicas que tenía que hacer para poder optar a esta plaza fija. O sea, después de tantos años que me coincide al día de mi boda con el día del examen, bueno, pues, como Andalucía es muy grande, en Granada tenían un segundo examen al lunes siguiente, 27 de sábado, 28 y el 29 el examen. Total, que yo estaba a mi boda y estaba pensando en el trabajo. Bien. El domingo igual, o sea, te vas a dormir y al día sigue ni tomar nada, ni beber alcohol ni nada de eso, porque el examen era el día lunes, era el físico y el psicotécnico, tenías que estar fino, ¿no? Total, que sábado boda y el domingo me voy a Granada, se me rompe el coche por el camino, total, una odisea, hago el examen, vuelvo para atrás y el martes por la mañana nos llevamos de vuelo de baja de novio. Estamos en el destino y me tengo que volver porque me dicen que, oye, que si quiero que aprobé todo y que si quiero firmar plazas, pues tengo que irme a Sevilla. Total, o sea, la semana que iba a ser la de las más bonitas de mi vida, pues en fin, todo eso se trastocó. Y empezó 2017, empecé a trabajar en Andalucía en una brigada en Hotel Eco 201, HE 201, una brigada que está en la zona central de la provincia de Huelva y ese verano 2017 fue un gran cambio para mí en la que cambió el entorno, cambiaba la casa, cambiaba todo, cambiaba todo, pero el que no cambiaba era yo, yo estaba perdido porque tenía 10 años de una costumbre y aquí era todo diferente, vegetación ya cambiaba porque era una diferencia de 300-400 kilómetros, me cambiaba el sistema operativo, el organizativo del plan Infoca es muy diferente a Infoex, aunque el fuego es el mismo, a priori. Ese 2017 tuvimos 5 olas de calor, la forma de trabajar era metido en un Defender, el vehículo Land Rover Defender, 7 plazas, evidentemente los novatos atrás, a la perrera, ¿no? Y un nido que llevaba siempre puesto el EPI encima, que estabas haciendo rutas, 200, 300, 400 kilómetros por día, carreteras sinuosas, la parte trasera de un vehículo siempre es la más, lleva todo el día mareado, asado de calor, y los que conocéis el vehículo, pues tiene una puerta, una ventana tipo guillotina, que, bueno, que si la abrías, pues todavía tenías más calor, entonces no sabías qué hacer, porque encima... Y yo recuerdo una situación, yendo desde el pueblo de Berrocal, que lo podéis buscar por Google, son carreteras muy sinuosas, es una curva tras otra, una curva tras otra, iba yo atrás, iba mareado, ya llevábamos, no sé, a lo mejor tres grandes incendios, de estos que te tiras por tres, cuatro días seguidos, a mí yo tenía todo cambiado, ¿no? Yo estaba acostumbrado a trabajar en esto, pero aquí, la verdad, que fue un poquito ponerte en una situación compleja para mí, en lo personal y en lo psicológico, porque cambiaban muchas cosas. Y hubo un momento, saliendo de este pueblo de Berrocal, y pasando por la zona de cuando cruzas el río Tinto, esa carretera, recuerdo que fue un momento de curva derecha, yo me preguntaba, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué estoy tan mal ahora mismo, tan mareado, tan cansado? ¿Por qué no estoy encontrando el punto de conexión que he encontrado todos estos años atrás con el trabajo? No lo estaba encontrando, no sé por qué. Y yo me preguntaba por qué ocurría esto. Y la pregunta, hay veces que hay preguntas que tienen un gran peso, porque no es el por qué, sino el para qué. Y ahí cambió mi perspectiva. ¿Para qué me está ocurriendo esto? ¿Para qué me estoy cambiando la que era mi zona de confort? Que era una situación mucho más cómoda en la que yo estaba al lado de un helicóptero y si hay incendio sale, si no, no. Y estabas allí en tu mesa, estudiando, leyendo, y con una forma más pausada de vivir, quizás. Y el para qué era que me di cuenta de las historias que yo estaba escuchando en ese coche. Yo iba en ese coche, éramos siete personas completamente diferentes, cinco de ellos llevaban toda la vida en esa brigada, en ese retenga, habían estado en incendios grandísimos, quizás el más grande que se ha vivido en la península, que fue en el año 2004, de minas de Río Tinto, que fue un incendio, fue una barbaridad, fueron decenas de miles de hectáreas quemadas, con dos fallecidos, hubo, bueno, es algo que cambió el paisaje, cambió la vegetación. Y yo me paré y me empecé a dar cuenta de que las veces que íbamos de ruta y nos parábamos en algún sitio, era vigilancia móvil, lo que estábamos haciendo. La gente, los compañeros, pues nos contaban a los dos novatos que estábamos allí, nos contaban que dónde empezó el incendio de minas de Río Tinto, estuvimos al lado. Pues empezó detrás de estas casas y aquí fue donde una pareja mayor, pues, no pudo salir y fallecieron. Y yo me estaba dando cuenta que yo estaba aprendiendo en muy poco tiempo a interpretar el paisaje nuevo que se había planteado delante de mí. Porque yo estaba súper perdido, yo tenía que tirar de Google Maps para saber en qué pueblo estaba, en qué punto de la carretera. Yo estaba perdido. No me quedaba tampoco con la carretera, era todo nuevo, era una invasión de información nueva. Cuando paro y recapacito y veo que he estado escuchando historias muy, muy, muy complicadas, como el accidente que hubo con cuatro fallecidos, personal del CDFO de Valverde de Camino, del HE204, en el año 99, en Alaja, cómo ocurrió, cómo lo vivieron mis compañeros cuando estuvieron en la pata del caballo, porque a mí me tocó la brigada de mi jefe de equipo de ese verano de 2017, estuvo trabajando en la pata del caballo, igual que otros dos componentes más. Y te contaban, claro, la historia, cómo vivían ellos los incendios, cómo empezaron en los años finales de los 80, primero de los 90, con esos helicópteros enormes, MI8 de origen, 10 minutos quedan, que había en el año 92, ¿no? Y cómo ha evolucionado ello, y cómo ellos se han visto evolucionando. Y sobre todo eso por su perspectiva. Cuando íbamos a los incendios, repito que fue un... Yo no sé cuántos incendios fuimos, pero fue el de Miras de Río Tinto, el de... lo podéis buscar por Google, el de... la Granada de Río Tinto también, el de Mazagón, que fue ese incendio que se quemó, casi entra en el Parque Nacional de... Ahora se me ha ido. Bueno, el Parque Nacional que tenemos aquí de Doñana, que se quemó un camping también, que hubo... Yo recuerdo que fue para mí algo traumático, porque fueron... este turno yo me tocaban siete noches seguidas, y fueron seis noches seguidas yendo al incendio, tratando del sueño. Y yo veía que cuando veíamos esos incendios, en el coche se hablaba ese día, y días posteriores se hablaban de cosas muy diferentes que ocurrieron en el mismo punto. Y fue lo que animó esto decir a la abierta, decir, esto, esto es lo que yo tenía que fijarme. Este flujo de conocimientos y de perspectivas y de interpretaciones de la realidad, cuando hemos estado en el mismo incendio, porque yo he estado en ese incendio, y la gente, pues claro, que conocía a los que estaban allí y tenía una forma de interpretar diferente la realidad que estaba ocurriendo, yo me lo escapaba, a mí se me escapaba, y yo decía, pero realmente yo he estado ahí. Toda esta gente ha estado ahí conmigo y ha visto cosas diferentes a las mías. Y yo, claro, esta es la forma de aprender. Y a los que son muy superiores, pues les propuse esto que vamos a ver, que no he hablado apenas de ello, pero bueno, el hombre debe... El ser humano debe tener un proyecto bajo el brazo, un sueño siempre en la mente y una actitud para el trabajo. El hombre debe tener dos virtudes, por si acaso, la sencillez para el triunfo y el valor para el fracaso. Bueno, aquí los que los veáis por vídeo, pues le dais el pause y lo leéis, la definición de profesional. Y yo vi que este diagrama de flujos había que desarrollarlo un poco, había que ver cómo los conocimientos... Entraban... Esto... Os lo pongo aquí... Esto tendría que estar unido tal que así, y tal que así. Y se ve como un corazón. Conocimientos y calidad del trabajo. Yo creo que la gente se tiene que tomar por costumbre hacer esos debriefings o esas reuniones post-incendio tranquilamente con la mayor parte de la gente que haya interactuado ahí y que muestren su perspectiva y que cómo se sentían o cómo no se sentían. Creo que es la forma que tiene de crecer, de ver quiénes son los líderes, de tener profesionales multidisciplinares, porque realmente en un incendio, en una brigada, en una relación personal, el factor humano que engloba todo ese equipo, no es algo... Es algo aparentemente etéreo, pero que se tiene que tener en cuenta porque marca la diferencia entre un trabajo seguro y uno no seguro. En que una persona esté quemada o no esté quemada. O si se ha quemado, pues que se vuelva a desquemar. Nosotros... Y la gente... Yo he visto en mi trabajo bastante humildad a la hora del trabajo, en esta brigada en concreto lo digo. No tenemos... Hay herramientas para manejar la incertidumbre, aparentemente, pero en equipo sí podemos aunar o acercar esa perspectiva más positiva que tenga cada uno de la situación y elaborar planes, ideas y herramientas que nos lleven al éxito. Y el éxito puede ser volver a casa, algo que parece muy sencillo, o el éxito es que no empeore más la situación en la que estamos. Y si alguien no sabe comunicarlo, el que sepa comunicarlo, que diga, oye, está ocurriendo esto en este momento. A ver, pues eso. Y yo me apoyo en la transmisión de vivencias, en el compromiso de muchos compañeros. Y que la seguridad muchas veces se reduce en el momento en el que todos expresamos aquello que nos... que nos incomoda por lo que sea. No sabemos por qué, pero no estamos a gusto que se diga. Y en ese momento, pues yo tampoco estoy a gusto, pero ¿por qué? No sé. Yo qué sé, deberíamos parar un poquito. Y a lo mejor cinco minutos de parar y hacer un corro en tu brigada de cinco, seis, siete personas puede calmar algunas cosas o puede dar mucha riqueza. Yo creo que la gente tiene ideas. Hay una idea que me llegó hace poco de un compañero que está en el CDFO de Valverde. Es una herramienta que han ideado con manguera cortada que parece como un batefuegos, pero que sí se puede implementar en la asada. Son ideas que pueden aplicar pequeños cambios en vehículos, como cada uno... El Defender es muy pequeño, pero la imaginación es infinita de muchas personas. Cómo la adecúan y cómo que tienen esos pequeños detalles, esas herramientas, o tapar unas salidas de aire acondicionado para que le llegue al de atrás del todo, para que tome más fuerte y no tenga esa pérdida de carga del caudal de aire. Pequeños detalles, yo creo que eso se debe comentar. Y todo eso, ideas, innovación, pues da confianza, cohesión y hacen equipo. Y eso es más fácil que tú te mantengas, te comprometas con ese entorno, con ese equipo, que a lo mejor es un equipo que solamente va a salir de un verano o que puede ser de 10, 15, 20 años, como hemos estado viendo. Para mí, el antídoto a los accidentes y a los errores es el poder, tener esa libertad de expresar. Sí es cierto que tenemos una pirámide de responsables y que hay que respetar que tampoco es que cinco minutos, vale, que tampoco es que se tenga que hacer una asamblea cada vez que se vaya a hacer un tipo de ataque, ¿no? Pero sí que haya esa facilidad para antes o durante, brevemente, o después, sobre todo, que pueda comentar, aunque sea, en cinco minutos, oye, ¿qué tal el día de hoy? ¿Qué tal se va a dar el incendio? Antes de la desmovilización. Bien hecha por los jefes de equipo, bien hecha por los técnicos de operaciones de aquí o bien hecha por cualquiera que crea que lo necesite, ¿no? Yo creo que es esa necesidad que tenemos de intentar descargarlo. Todos nos queremos ir a casa, pero oye, cinco minutos, mientras que uno bebe o come algo, aprovecha para escuchar y comentar lo del día. Y todo eso va quedando y eso redunda para mí en que una organización sea más segura, más resiliente y sobre todo donde la gente se siente más a gusto. ¿Cómo voy a tiempo? Pues yo creo que ya está. ¡Ey! Esto fuera. Cuatro minutos. Ah, pues mira, voy a leer esta definición de profesional. Me quita de esto. Fuera, fuera. Definición de profesional. Un profesional es un miembro de una profesión o persona cuyo sustento de vida es a través del ejercicio de una actividad laboral específica. El término, además, describe los estándares educativos y de preparación que permiten a los miembros de una profesión ejecutar los específicos roles que caracterizan a la misma. Los profesionales, en su mayoría, están sujetos a estrictos códigos de conducta, rigurosa ética profesional y obligación moral con la sociedad. Yo creo que esto sería una definición de la Real Academia de la Lengua Española y yo creo que se puede aplicar aquí. Si nos faltan cosas, que seguro entre todos podemos mejorar y otros un sistema organizativo acorde a las emergencias. Estamos en el tiempo del COVID, estamos en el tiempo en el que estamos en una emergencia tipo 3, lo que nunca se ha vivido en España, por ejemplo, y es algo que nos tiene que hacer pararnos y decir oye, ¿en qué podemos mejorar? Y bueno, pues eso, cambiamos hombre por ser humano y sencillez para el triunfo y valor para el fracaso, que a veces nos da miedo equivocarnos y realmente en la equivocación es como aprendemos, no hay que tener miedo a aprender. Si quieres podemos pasar ya las preguntas. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. Gracias por compartir esta visión también tan inspiradora. Ahora, si te parece, ya pasamos a las preguntas. La primera pregunta, Iván, ¿cómo crees que los dispositivos tienen que hacer por trabajar más en equipo y no en grupo? ¿Cómo? ¿Cómo tienen que hacer para trabajar más en equipo y no en grupo? Comiendo juntos, haciendo la comida. El que no sepa, que aprenda. Cada dos días, que cambie. Uno u otro. O bien que haga la comida en la base o bien que lleve algo cada día hecho por ellos o bien que, porque creo que comer es ese cemento, lo decía Patricia Ramírez Loeffler, que es una coach deportiva, dice, lo decía en el tipo, poniendo a la familia como ejemplo, comer juntos es como el cemento del edificio, de los ladrillos que forman el edificio de la familia y yo creo que en este trabajo acabas teniendo algún de familia con quien tienes al lado porque son tantas horas, tantos días y tantas situaciones que no le ves como un compañero de trabajo sino, bueno, en definitiva, a veces, según situaciones, puede depender tu vida de esa persona porque una mala maniobra con un camión y la otra persona está mirando para otro lado y tú estás solo haciendo la maniobra pues le vuelcas y puedes pisar a alguien, ¿sabes? que lo dice uno que casi vuelca un camión no hace mucho pero gracias a mi compañero pues me supo corregir y dije, no, 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 por ahí no, porque vas a meter la rueda por donde lo estás viendo detalles que pueden parecer absurdos pero que pueden marcar la diferencia comer juntos. Muy bien, ha quedado, ha quedado clara. Vale, no sé si queréis hacer más preguntas, de momento solo tenemos esta, Iván, animaros a hacer alguna. De todas maneras, si quieres comentar algo mientras tanto, algo así para destacar. Algo así para destacar, pues reflexiones, porque no había terminado, aquí me quedan las reflexiones, pues yo creo que que todos pensar en los puntos fuertes de cada uno y en los del compañero pues sí, te aportan humildad, o sea, es decir, después del día, oye, pues yo he estado en esto bien pero fulano con la motosierra ha estado genial, o sea, el tío no ha parado, el tío ha conectado con el trabajo y no había quien le parase, ¿no? O sea, yo creo que eso en un momento dado puede ser un valor. ¿Vales por lo que aporta a la organización? Yo creo que sí, yo creo que estamos en un mundo en el que hay que hacer valer o tener en cuenta qué aporta cada persona y eso te lo llevas a casa, ¿no? Pues un gracias, un buen trabajo, un tal, cualquier detalle hace que ese día, esa semana o ese mes merezca la pena, Llenas el depósito ese de energía. Podemos producirlo más valioso para una organización, ideas basadas en la experiencia, no me cabe duda, hay que, hay que, las administraciones o las empresas que administran esta profesión deberían tener canales para para que esté, bien sea la gente dando su nombre o de forma anónima, que haya ideas y se puedan llevar a cabo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu momento crítico en un incendio? Lo típico. Crítico, pues, no sé, decirte crítico. Ha habido muchos, muchas situaciones críticas, quizás la peor o la que más daño me hizo fue tener un responsable, un jefe de equipo que sinceramente una persona que difícilmente puede valer para ese trabajo pero estaba ahí y nos llamó a todos tontos, a todos, en el momento del embarque porque él se perdió y nosotros estábamos en el punto de encuentro con el helicóptero llegó a voces y diciéndolo que no valíamos ni para tontos. O sea, yo fue algo que dije encima te tengo que dar las gracias porque estás sacando la peor parte de mí, me estás haciendo ver la peor versión de mí mismo y no me gusta, me supe controlar y dije y a un compañero pues, aquí está grabado, le dije vamos a calmarnos, vamos a hacer el embarque, vamos a guardar el helivalde, vamos a volver a base y ya lo haremos. Pero ahora mismo lo que toca es esto. O sea, lo peor que yo he vivido quizás puede ser en las relaciones personales con algunas personas, ¿no? Luego en incendios pues también. Proyectos que tengas para un futuro me encantaría poder viajar por el mundo grabando, me encantaría poder, uy, cuántas preguntas, me encantaría poder grabar por el mundo la relación que hay entre sociedad y fuego, es tan dispar, hay tantos servicios, tantas organizaciones, tantas herramientas, tantas cosas que me encantaría poderlas grabar. Termino con reflexiones, la posesión del conocimiento trae consigo responsabilidad, sin duda, y la participación en actividades como Aula Abierta que la podéis hacer en vuestro servicio tiene que ser voluntaria siempre. Veo las preguntas, Proyectos para el futuro, poder grabar, me encantaría hacer una serie documental, me encantaría, pero hace falta que mucha gente confíe en ti. Y Fernando dice, hola, ¿cómo influye en la disciplina en el liderazgo tanto positivo como negativo? Yo creo que alguien que quiera ser líder o que sea líder tiene que ser ejemplo. Y eso es duro y es complicado de mantener porque tienes que estar un poquito más fuerte que la gente, tienes que tener un poquito más de paciencia que el resto de la gente de tu personal y tienes que ser ejemplo. Y eso es muy complicado, pero claro, es que no todo el mundo puede ser líder. A lo mejor puedes ser líder durante un periodo de tu ciclo vital, de tu ciclo laboral. No tienes por qué serlo siempre. Hay días que no lo serás, pero ese día que no lo seas, pues te darás cuenta de que no... Vale, otra pregunta otra pregunta de Santiago. ¿Qué te parecería el intercambio de experiencias, funcionamiento de los diferentes dispositivos de incendio de las comunidades autónomas de España y sus diferencias para mejorar y aprender obviamente de los diferentes dispositivos? Ojalá después de esto, después del COVID, se tiendan puentes entre administraciones, entre empresas, entre, en definitiva, las empresas que gestionan esta profesión. Esto es una profesión y luego está gestionada, ¿no? Cada Plan Info tiene una, en el caso de España, tiene una esencia diferente. Ojalá se pudiesen hacer erasmos, ¿no? A nivel laboral y pudieses trabajar, yo me encantaría trabajar en brief, a lo mejor, pues un par de semanas o tres o un mes. Yo creo que sería muy producido para mí y viceversa y que alguien pueda trabajar en Extremadura, en Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia, en Cataluña, no sé, en La Rioja, en Galicia. Yo creo que sería entrequecedor. Yo no sé cuántas veces me he mudado ya, cuántos puestos de trabajo he desempeñado, creo que son cinco o seis, no estoy seguro. A mí todo me ha aportado. Tienes que pagar el precio de no tener un sitio estable, ¿no? Pero a mí me aporta pues diferentes perspectivas. Personas, compañeros que han desarrollado esa labor durante 20 años, pues tú dices, pues a lo mejor yo no haría lo mismo, pero ves cosas y te cuentan cosas que de otra forma no la contarías porque la gente no se pone en una cámara a contar sus historias, que es algo que deberíamos hacer con la gente que se va. La gente que se va, esos 20, 25, 30, 35 años de experiencia, capitalizarlo de alguna forma en un vídeo. Esa persona explicando, oye, yo estuve aquí, pasó esto y viví esto y cuando esa persona no trabaje aquí, que los nuevos lo podamos ver, podamos disponer de ese material, ¿no? Y cuando esa persona fallezca, pues queda su recuerdo profesional. Yo creo que es un trabajo que se debería hacer. ¿Qué opinas de que los forestales estén integrados totalmente en grupos de emergencia? Me parece que más que necesario, más que evitar, lo estamos viendo ahora. Es súper necesario. Yo creo que todo el sistema, todo el personal de emergencia debería depender directamente de 112, ¿no? Sería todo más ágil y en definitiva nos debemos al ciudadano que es el que con sus impuestos pues paga tu camión, paga tu sueldo, paga tu ropa. Tampoco se cae en el clientelismo, pero va a ver, es una profesión de servicio. Y evidentemente un vehículo como tenemos 4x4, un helicóptero como tenemos, pues puede ser utilizado para una cosa o para otra, siempre y cuando se haga con seguridad, información y bueno, pues también esté correspondientemente remunerado, ¿no? Pero de nada me sirve tener las carreteras llenas de nieve y 7 camiones parados cuando le pones una pala y se te ponen a quitar nieve. Perfecto, o sea... Perdona, aquí también te preguntan, Chus Herrero, ¿has recibido algún tipo de formación en estrategias de trabajo cooperativo, comunicativas, gestión de emociones? Por mi cuenta, sí. ¿Alguna vez en tu vida profesional crees que es necesario esta formación en las dispositivas? Bueno, es que son tantas cosas necesarias, yo creo que a mí en mis trabajos quizá hubo un curso de Fremat, sí, un par de horas o así, algo así, pero como un curso de calidad me lo he tenido que pagar yo. Ha sido una inversión personal, no ha sido el trabajo que me ha invertido. A mí que también creo mucho en la inversión personal. Lo que pasa es que ahora mismo no se suele valorar, pero yo creo que cada persona debería hacerse su plan de vida o por lo menos yo intento hacer así y ser la mejor expresión de sí mismo aunque sea para satisfacción personal, yo creo que eso luego redunda en el trabajo. Ojo, no te quita de cometer errores, que puedes tener toda la formación y puedes tener todas las habilidades y si hay un día complicado o alguien con que no haces buena química, lo vas a tener ahí, ¿sabes? Muy bien, pues si queréis comentar alguna última pregunta, si no, pues ya cerramos, a ver, nos cerramos ya este mini webinar, a ver si hay alguna pregunta que sale. Parece que no. Vale, perfecto. Bueno, de todas maneras, como hemos comentado antes, él tiene un canal de Ángel, de Lorenzo, tiene un canal de YouTube, Extremadura Fire, con lo cual ahí podéis comentar todas sus inquietudes y bueno, compartir un poco con ellos vuestra visión con él, que seguro que lo agradece. Sí, bueno, ahora todos estamos en casa, oye, pero está bien. Claro. Hablar con más, pero friki, está bien. Perfecto. Y venga, la última pregunta, que pregunta aquí Matías, ¿tienen en cuenta o implementan la psicología en la emergencia luego de cada actuación o actuaciones complejas? Me consta que hay servicios que sí. Generalmente los servicios cada cuanto más pequeños tienen más cintura para poder hacer este tipo de cosas, pero por lo general yo en mi experiencia desde 2007 no. Yo creo que no lo he vivido. Espero no equivocarme, pero yo diría que en ningún momento se ha hecho un debriefing se han hecho algunas reuniones por incendio, pero tirando de parte de psicología de factor humano no tan, no, te digo que no, pero es que a lo mejor nadie tiene esas habilidades o no somos capaces de decir y es algo que somos muy reticentes a hablar de psicología porque nos da la sensación de que está tarado alguien y realmente quizá es lo que más se necesita en los servicios en los medios en general y en los servicios de emergencia o sea, pararse a hablar razonar y tirar de profesional ¿por qué no? Bueno, aquí va en relación a la pregunta la última de Santiago que dice ¿qué te parecería que se instalaron gabinetes psicólogos dentro de cada de los dispositivos? Me parece que tendría muchísimo trabajo Sí, 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 tendría que ser un gabinete curioso porque sí, pero aquí se junta todo la sociedad en la que vivimos como somos un poquito todos y luego las emergencias que vivimos que o bien por exceso de emergencias porque sean duras o bien por falta de ellas por falta de de acción pues también cada persona tiene su deriva su evolución y unas veces más sana y otras veces menos sana pero yo veo que sería bueno más que necesario Bueno, pues si te parece Ángel lo dejamos aquí son las seis y media muchísimas gracias por tu presentación y gracias a todos vosotros los que habéis estado compartiendo pues eso las preguntas con Ángel bueno, recordaros que el próximo Fire Homeschool será este mismo jueves 9 de abril a las seis de la tarde con Sergi Pareja de Bacires con una presentación bajo el título protección de las vías respiratorias en incendios forestales seguro que también será muy interesante y bueno esperamos que os haya gustado mucho y bueno recordaros que esta misma presentación de Ángel la subiremos al canal de YouTube de la fundación a lo largo del día de mañana bueno y lo publicaremos por las redes sociales pues gracias a todos por conectaros de nuevo y cuidaros mucho en estos días adiós a todos adiós